hola hola chicos y chicas bienvenida un día más al canal yo soy verónica para que no me conozcáis para que seáis nueva que os voy a traer hoy hoy os traigo un vídeo en colaboración con la tienda vivicraft sabéis que hace una semana me mandaron unos productos que yo pedí que colabore con ellos y deciros que muy importante en la caja de descripción tenéis el cupón de descuento por si queréis hacer alguna compra o algo que os interese de ahí que os podéis aprovechar de ese cupón y de ese descuentillo además os voy a dejar el enlace a su página y los enlaces de los productos que yo elegí qué más deciros esta página si queréis colaborar con ellos si tenéis canales y sois de las que tenéis canales solamente necesitáis 100 suscriptores vale y esta página os digo que hay cosas de bisutería hay cosas de costura hay para hacer scrapbooking manualidades varias vale que vamos a hacer hoy pues ahora lo digo pero primero vamos a ver los materiales que vamos a utilizar lo primero que vamos a utilizar primera pista esta barba de papá no es yo la tengo hace como de un par de años que quería hacer esta manualidad y no la he hecho la compré en el bazar me que salió por un euro 18 ahora no sé cómo está también sé que venden en el cd y pelillo de éste pero yo no la compra de ahí vamos a necesitar un pompón otra pista este de color carne otro pompón este es blanquico un cono que también este de la marca mp pero también lo encontré en el bazar me salió por un euro 40 y por 25 centímetros este de 25 centímetros vale que vamos a utilizar de la página pues si se acordáis me mandaron un paquete con fieltro y yo dije que iba a hacer cosas de navidad con el fieltro así que vamos a hacer un super fácil y súper rápido lo primero que vamos a hacer enrollar el cono en el filtro y yo voy a poner música y vaya ahí viendo el proceso poco musiquilla y con un poco de alegría no venga vamos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y ya habéis visto, si yo pudiera hacerlo vosotras también. Ah, lo que sí tenemos que ponerle aquí, que se me ha olvidado, vamos a ponerle un circulico de fieltro para que esto quede bien rematado, bien terminado. Ahora sí que sí chicas, me despido de vosotras, hasta el siguiente video y como siempre os digo, si os ha gustado el video, dadle like, ponedme comentarios que sabéis que me gusta hablar con vosotras y ya pues nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.